Amigos, se va a jugar el gran torneo Perdomián 2020. Muy bien, queremos mostrar primero las copas. Pero diga, ¿quién es Perdomián? Todo el mundo lo conoce, Perdomián. En memoria. Nuestro amigo, póstumo, porque Perdomián se nos fue. Exacto. Se nos fue con Zapata. Esto lo hacemos gracias a un gran fan que es Jonathan Brizuela, que ya nos ayudó con el torneo de Zapata. Un monstruo, ¿no? Queremos ver a la gente que tenemos acá. Otero, Barón y Coff, si quieren hablar algo. Facundo allá. Mirá, el monstruo, el gerente del infierno. El chamo de Venezuela. El griego. El novato. Pola, pola. Y el escorpión que lo pedían. Vamos a mostrar lo que estamos consiguiendo allá, que pidió el gerente que mostráramos allá. Falta la bebida que está en la bebida. Tenemos prendido el fuego, en fin. Tenemos de todo para comer. Bueno, ¿y se va a alargar la primera partida? Hay que decir. No hay que decirle nada. Mirá este monstruo. ¿Y qué más quiere que diga? Lo que quiero es alargar. Vamos. Se juega, señor. Se juega, señor. Se juega, señor. El escorpión y Otero, vamos. Primer partida. Facundo, explique cuántas rondas son. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿quién es el fiscal de esta partida? Facundo, que está libre. El fiscal, entonces es el árbitro. El árbitro fiscal, sí, es lo mismo. La autoridad. Tenemos al ministro de Cultura, afuera una tribuna muy activa. El novato está afuera. Por la que no ha dicho ni hay todavía. Porque no ve nada. No sabemos si es porque no ve. Dale 30 segundos. Escorpión. No te vemos cómodo. Y con esos lentes de viejo que te pusiste. Ya está perdido el blanco. No ve. ¿Y qué vas a buscar un lance? Envejeció, Otero. Y eso, problemas motrices grosos. Se va, se va todo. Está, está, está. Está, está, está. Está, maestro. Ah, maestro. ¿Y ahora? Tranquilo, mirá, ya los golpes. ¿Y eso, y eso para qué? ¿Y esto acá? Ah, mirá. No dejes, no dejes, no dejes. Zulma Novato. Ah, mirá cómo entiende. No dejes, escorpión. Ah, es el afil, medio, ahí está. Me dio un puertito estaba el afil. Ahora va el caballo, donde dijiste que iba. Nada te lo cambió. Te engañó como un niño. ¿Qué gran partida fue esta, por la...? ¿Doblaste? ¿Cómo fue? Ya está. Sí, sí, se acaba ya, se acaba ya, porque... ¿Ya está? ¿Ya terminó? Empezó un reciclaje, el escorpión. Cuidado. No da nada. Eso se va. Demasiado alfiler, a veces. Bárbaridad. Bueno, mirá. Ah. ¿Y ahora? ¿Y eso? Desclavarse. Desclavarse. Desclavarse, desclavarse. Si no cae mamá, ¿eh? Vamos, escorpión. Desclavarse porque mamá se va, ¿eh? Mirá cómo se ríe Griego y se mete afuera. ¿Vamos? Pero desclava al rey, psiquiátrico. Pero, ¿qué, qué, qué? Se le está protegiendo. Y algo tiene que desclavar. ¿Qué va a ser? Qué horrible esto, ¿eh? Y el torre está. Cambia todo. Y te cambia. Y bueno, que te cambien. ¿Perdibail o no? ¿Eso qué? Sin hack y sin nada. Ah, no. Dependete. Muy bien, escorpión. Uy, uy, uy. Todo cortito. Y nunca anduvo el reloj. Mirá. ¿Cómo es que toque? Bueno, no sé. Que toque. ¿Querías piratear con tres minutos de campeón? Ni siquiera saben poner el reloj. Después de dos mil partidas que han jugado. Horrible, amigos. Le mandamos saludos a Larry. A las hermanas Matroso, Podlán, ¿no? Que no le hemos mandado. Mueve, rey. Mueve. Mueve. ¿Querés piratear? Tenés dos minutos cincuenta. Tiene tu tiro. Ahí lo mueve, oye. Y lo mueve, está bien. Resistís, escorpión, acá. Sí. Y bueno, y no hagan nada. Ofrecer campeón de dama. Como siempre. No sé, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Ah, no quiere. No quiere, no quiere. ¿Qué quieres ahí? Nada. No quiere nada. ¿Qué quieres ahí? Nada. No, no, no. Ahí se va. No, Fuji, Fuji. Volate, volate. Ah, por atrás. Ah, mirá. Cuidado. ¿Por atrás? ¿Por aquí? Sí. ¿Y qué te importa? ¿Y qué te importa? ¿Qué te importa? Bastante con la indiferencia. No, eh. No. No. Acá bien, le dice. No, ¿te parece? Capaz de torre. No hay hacke. ¿Qué? Tapaz. Dama hacke, dama por dama. Siquiátrico. ¿Qué están viendo vos? Pero no ves un hacke allá vos. Dama por dama. ¿Pero qué? ¿Qué ves este tipo vos? No, es para llevarlo a la equivocación. Si tiene dos hacke. El espantoso y el bueno. ¿Cómo ha resistido el escorpión acá? Jugando a la nada. ¿Cómo jugando a la nada? ¿Qué falta? ¿Faste más? ¿Tocó o no? Ojo, ojo, ojo. Por eso es mala. Ojo, ojo, ojaldre. Lo soltó, lo soltó, lo soltó. Y no hay otra casilla, o sea. Esa es mala, eh. A donde quieras, Maruco. Mate. La salpa del diablo. Mate, no puedo. Y tú se levantaste. ¿No puede? ¿Tú se levantaste? Tapá el dama, tapá el dama. No, no, tocó el rey. Pieza tocada, pieza movida. Ahí dice. Bueno, bueno, bueno. Se lo vale, campeón. El fiscal está pintado acá. Vamos para el tono, no. Se mete para el recono. Fuera, viejo. No apuntaste. ¿Y qué tiene que ver? Pieza tocada, pieza movida. Levantaste, campeón. Moviste, maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué hago acá? A ver. No sé, maestro. A ver qué me digo. No sé, maestro. Levanta contra el cante. Levanté, sí. Nadie vio nada. Mirá, mirá el otro. Mirá el otro. Le preguntan al caballero de la jetería. Solo Magua. Bueno. Solo Magua. Como un caballero. Delante de la piraña. Delante de la piraña. ¿Es tabla esto ahora? Ah, no. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Vamos a ver. Ahora no. Ahora no. Otro jetería va a ser tabla. Qué bárbaro esto. Mirá. Jugadas que no conducen a nada. ¿Y cambiaste? Cambié. ¿Y esa pavada? Hay tiempo. Hay tiempo. De dama. Hay tiempo. De dama. De peón. De peón. De peón. De dama. De dama está obligado. Coronado. Y por eso. Estaba clavado. Si no comía, comía atero. Igual se mete por la. Él lo obliga. Él lo obliga. ¿A jugar la buena? ¿Y eso? Mirá. Se va. Sí, sí, sí. Se va, se va, se va. Sí, seguí, seguí. ¿Y eso? ¿Una mano? ¿Una mano? ¿Y para qué hiciste eso? Una mano era para no darle salida al rey, vos. ¿Y eso? ¿Y eso gratis? ¿Quieres piratear? Mirá. 1 a 15 tiene escorpión levantante. ¿Sigue cayendo todo? No sé. ¡Córrono! Y la misma rey. Le mejora al rey. El tipo, es un enfermo. ¡Córrono! ¡Córrono! Dale, jaque abajo. Ahorita corre un enfermo tapándote. Callate. ¡Cállate! Se los va, lejor mío, lamentablemente. ¡Tapate dama! Van a poder. ¿Cómo que no puede? Poder puede. Mirá, mirá. Te van a pegar un mate. Mirá que lindo jaque. Lo encontró, eh. Ahora es bueno. ¿Y ahora qué? Ahora es bueno. ¿Cómo se revuelve el escorpión, eh? ¿Cómo se retuerce? Se retuerce en sus excrementos. No, no hay más nada. Se terminó. Dale jaque, dale jaque. ¿A dónde le va a dar jaque? Al único. ¡Acá! Ahí, el único lugar que tiene. No ve nada el escorpión. ¿Y ahora? Sigo como un topo. Me voy, me voy, me voy. ¿No hay más nada? No hay más nada. No hay más nada con lo que tiene acá, vos. Ya le dio mate ahí. Arriba a dama que no corone. Ule y le mate. Arriba a dama que no corone. Ahí está. Mate. Mirá, mate, güey. Se nos va el escorpión. Se nos va el escorpión. Lamentablemente. Se nos va el escorpión. Acá nos viene Otero acá en su primera partida. Remanco. Remanco.